Good morning, mis morritas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Este primero de mayo del 2021. Feliz día del niño, el día de ayer, para todos sus niños y todas las que llevan un niño dentro, en ellas mismas, y porque tengan un ultrasonido con un niño dentro. Muchas, muchas felicidades por el día del niño. Y pues ahora, primero de mayo, empezamos mes, oh cielos, cada vez se va, pero que más rápido el año. Increíble. Son las 12 con 10 del mediodía, nosotros ya andamos yéndonos de vagos, andamos de novios, Esteban y yo, porque la Ángela se fue con la Jimena. Ya ven que vino para lo de sus fotos y eso. Las fotos fueron el martes, se quedó miércoles y se regresó el jueves y pues la Ángela se fue con ella y ando ahorita, mañana, domingo, vamos a ir por ella. Y ahorita pues me habló el Esteban y me dijo que si quería ir al Topgolf a comer, pues yo estaba haciendo comida. Pero pues bueno, aquí me dan pan que llore, ahí viene ya. A ver, ahorita nos vemos. Así que pues esa comida se queda para mañana, para más tarde o a ver para cuándo, pero le íbamos a tener. Puse ayer a cocer una carne, ayer comimos carne con chile y ahora voy a hacer unos taquitos dorados. A ver qué tal queda. Y pues sí, ya nos vamos a ir, ahorita les grabo. Ah, pero ¿qué traes tú? Ha ido y venido como 50 mil veces, se fue a cambiar de tenis. Aquí en esta relación es la mujer, le digo a la Esteban que en su otra vida fue vieja, porque le digo que es bien dramático, es bien drama queen. ¿Quién sabe ahora para qué se regresa? Y pues así muchachas, me siento rara, le digo a la Esteban, cuando no andan las chamacas, cuando pues la Ángela ando con nosotros, ya ven que es bien colera y todo el tiempo la traemos. Y ahorita hablé con ella y le digo, ¿cómo andan bien? Y ya me platicó lo que hicieron ayer y todo. Y dice que fueron por unos frappés al McDonald's y que se fueron a dar la vuelta ahí en el downtown de ahí donde vive la Jimena. Y que ya después se regresaron al depa de la Jimena, que se durmieron a las 3 de la mañana en el chisme, ellas dos andaban nomás. Y ya fue todo, le digo que nosotros íbamos a ir al Topgolf y le digo, ¡ay! Y dice, se esperan a que yo me venga para hacer cosas y que no sé qué, sí, mentirosa, le digo, como si no la sacáramos a ningún lado. Se estaba riendo, todo quieres tú, le digo, y se estaba riendo. Pues a mí no crean que me gusta mucho ahí, pero pues como no ha jugado, no jugó ayer ni ahora. No recuerdo si antier jugó o no. Trae ganas pues de aprender a tirar unas pelotitas ahí. Me gusta el lugar, está muy bonito y todo, pero a mí no me entretiene. Ahí me voy a ir a reír con él un ratito. Ahí viene ella. Pues bueno muchachas, ahorita que lleguemos allá, les grabo un poquito. Entonces nos vemos, que tengan bonito día. Les quiero mucho, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, ya sabes, suscríbanse por ahí abajito. Prendan la campanita para que les notifique. Se fue a cambiar de camiseta. Para que les notifique cuando haya videíto nuevo. ¡Gracias! Muchachas, se canceló la operación. Está hasta la madre. Ni les digo de gente. Y pues no va a haber... ¿Nombre? Estarán esperando. No, está ahí muy bien. Abortamos la operación. ¿Qué vamos a hacer? Salir de aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llamacos para vender? ¿Y qué? ¿Qué primero de hoy? Primero salir de aquí. Vamos a ver, ¿por dónde agarramos? Porque yo ya me bañé. Y no me voy para la casa. Bájame, Dios. ¿Cómo me imaginé? Es que es sábado, muchachas, pues, la gente y como... No, es que está barato ahorita. De 12 a 5 está barato. Pues hubieras hecho reservación. Y de 5 a 12, que sea más caro. Pues tendrías que ir madrugado. No, sí. Bueno, pues no. Que se vaya para el ranch. Que vaya a ir pelotitos allá. Por mientras a ver qué hacemos. Bueno, vamos a seguir oyendo música. Miren, muchachas. Después de más de un año, volvemos por primera vez al cine. Después de un año. Con miedito, pero ahí venimos. Vamos a comprar los boletos, pero eso está a las 2 y media de la película. Aquí se llama Road House, muchachas. Vamos a ver esa. La de Godzilla vs. Kong. No queremos así como que mucho, pero era lo que había. Ya entramos, muchachas. Tenemos la sala para nosotros solos. No es cierto, ahorita va a llegar la gente, porque se estaban vendidos casi todos, ¿no? Sí. Pero danse de cuenta. Ok, por ejemplo, estos dos ya no. Estos dos sí y así. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? Allá. Allá está un botón. Le tenemos que picar para que vengan y nos atiendan. Y aquí está el menú. Esto es lo que hay. Hay appetizers, hay hamburguesas, ensaladas. Hay postres. Pues las palomitas, no pueden faltar. Nieve y todo eso. Y un poquito antes de que empiece la película, te traen las cosas. Aquí está. Puedes subir los pies, miren así como está el esteo. Es como un VIP, así pues. Ya ni me acuerdo de dónde se le pica. Y aquí se le pica. Aquí está el botón y ya se me están subiendo mis piernotas. Y esta es la mesita. Aquí ponemos la soda y pues la comida. Y antes aquí estaban los menús. Aquí están las servilletas. Aquí está el botón, miren. Acuera, que nos atiendan. Cielo. Aquí está mi comidita. Ahora sí, al rato nos vemos muchachas. Bye. Ya salimos muchachas. Vimos Godzilla vs. Kong. Está suave en la película. Le decimos a este anillo que no está así como que hay uta uta. Pero no hay nada bueno en el cine, pues. Y esa, pues. Está bien. Se pelean suave los monos. Ay, sí. Vas a venir siempre. Ay. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres una esposa normal? Bueno, muchachas. Aquí me voy a quedar en el carro yo esperándolo. Porque viene aquí a una tienda de golf este. Y ahí no hay nada que me guste. Y es a donde se bajó el Esteban. Ay, no. Yo es por demás. Me aburro en esos lugares. Porque, pues, imagínense. Puro palo y pelota y hoyito. Ya sabrán. Así que aquí lo estoy esperando. Me quedé hablando por teléfono con la Jimena. Y... Y pues ya. Se me pasa más rápido el tiempo. Y ahorita... Elisa ya me avisó que ya le llegó su... Su regalito, muchachas. Le voy a preguntar a ver si... Porque me mandó fotitos. Le voy a preguntar a ver si puedo poner la foto de ella con las... Con las cositas. Ay. Qué emoción. Dice que le gustó mucho. Y ay. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que... Que le haya gustado el pequeño detallito que le... Que le mande. Se puso bien bonito el día. Estamos a... Y está bien caliente. Estamos a 97. Pero no se siente porque está bien nublado. Bien, bien nublado está. Ay. Así es como me gustan los días. A mí a mí no me gusta el sol. Es por demás. Es malo que reniegue. Ya me cansé. Es malo que reniegue del sol. Pero de plano, muchachas. A mí no. Yo no estoy hecha para... No soy chica sol. A mí me gusta así todo... Nubladito y así. Como les digo, siempre es bien curioso. Porque hay muchas personas que se deprimen con los días... Así nublados y lluviosos. Y ay no, a mí me encanta. Es cuando más se me antoja hacer de todo. Andar en la calle. De todo se me antoja hacer. Y a mí me gusta así como... El clima así como... No sé si han visto las películas del Twilight. La de los vampiros y los lobos. Me gusta así como se ve en Forks. Miren ahí viene mi galón. Ay, digo mi galón. Ay, tan guapo. Miren nomás. Viene sin nada. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a Windows Shopping nomás? No me gustó que ni estaba comprando. Vamos, pues. Escúchame, bolita. Dice que la despacharon, a la Jimena la despacharon del trabajo. Porque resulta que están tomando la temperatura. Y traía dos grados más de lo que debía. Jimena le digo, pues les hubieras dicho que es el calor en el carro. Y eso, pues sí le dije. Pero pues que... Son las reyes. Pues ni más. La despacharon. Pero que le dijo. Que... Que necesita darle más días. Que porque como ya no trabajo estos dos días. Y necesita pagar la seguridad. A ver si le dan uno. Bueno muchachas, ahorita nos vemos. ¿Qué pasa si? Gracias por ver el video.